¡Aquí me dijo una vez que se empieza a vivir cuando llegue el amor! Hoy me permito unirse en ti, más es peor después de un traje Sé que tengo pisa de lado, pero se está bien de todo Prefiero que brinca de lado, sin darme con gusto, cantando alguna canción ¡Aquí me dijo una suerte de olvidar! Una mujer con ganas de olvidar Una suerte de olvidar Una mujer con ganas de olvidar Si no me lo crees, no me dio nada a ver Sobre tus besos de mí Una mujer con ganas de olvidar Porque para todos sueños de olvidar Una mujer con ganas de olvidar Siempre supe que es mejor Puñado de abejas aquí no me gusta Ese es lo joven a pesar de que ya peinó alguna cana Nunca se le agota a parar Y preguntarle al sol ¿Cómo apareció? ¿O qué estoy haciendo esta noche? Despidiendo la noche Cuando nunca ha de olvidar Si no me lo crees, no nos arrealizaron Una mujer con ganas de olvidar Una mujer con ganas de olvidar Si no me lo entiendo, si no estás sabiendo, si no es un buen hombre en ti Tu no haces la maldad, donde estaba con los sueños de alquilar Tu no haces conmigo Puede aburrir jamás, si no estás en el suelo, si pierdas el zapato Siendo las doce de los diez, en el cuento y en el tercer Te lo guardo a la obra de ese dolor, siempre con la misma curiosidad Yo no recuerdo pa' que el dolor, te lo guardo a la vez, en tu cultura Una mujer de seriedad, una mujer por cada año Tu no haces seriedad, una mujer por cada año Si no me lo entiendo, si no estás sabiendo, si no estás sabiendo, si pierdas el zapato Una mujer de seriedad, una mujer de seriedad, una mujer por cada año Tu no haces seriedad, una mujer por cada año Si no me lo entiendo, si no estás sabiendo, si no estás sabiendo, si pierdas el zapato Una mujer por cada año ¡Gracias!